El libro que me he leído es Aurelio tiene un problema gordísimo Está escrito por Fernando Lalana en el año 1994 Un día Aurelio fue al colegio y vio que era más alto que los demás y fue a su médico y le dijo que tenía que ir a un médico profesional de Lisboa y el médico profesional le dijo que no tenía nada malo que era solo que él había crecido y los demás no, pero iban a crecer como él Lo que más me ha gustado ha sido cuando Aurelio se va con su médico a Lisboa Recomiendo este libro porque al que le guste ser doctor le va a encantar